El amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Recuerdo aquel día En que te conocí Estabas caminando junto al mar Cuando te hablé Viniste hacia mí Y ahora siempre juntos Vamos a dar el amor El amor de mi vida Mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante Mi esposa eres tú Mi único amor Tú siempre serás Ahora lo que quiero Es que seas feliz Y que puedas siempre sonreír Deseo que Dios sea Siempre junto a ti Y que tengas Eres tú Mi único amor Siempre serás Siempre serás Oh, 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 oh Gracias por ver el video